Te cuento una anécdota, yo lo conocí a Bergoglio porque estuvo acá en Jesús María, estuvo en este museo. Ah, no me digas, vino a visitar, es claro, el legado de Jesucristo. En ese momento no fue muy agradable su visita, él era jesuita. Ajá, sí. Y vino a retirar objetos, porque el Museo Jesuítico tiene la colección de imágenes religiosas, o todo lo que es religioso, pertenece a la compañía de Jesús, y en ese momento estábamos en trámite para que se hiciera una donación efectiva para que los objetos quedaran como bien del Estado. Y la compañía de Jesús los manda al padre Bergoglio, en ese momento, como sacerdote, para que haga una selección de aire. O sea que venía a sacar cosas del museo para llevar a la capilla. Para llevar a armar la capilla que estaba en la ciudad de San Miguel, en Buenos Aires. Y te voy a dar, fueron 33 los objetos, yo todavía tengo la ficha de retiro de él firmada, y entre los objetos que se llevó, se llevó un San Francisco Javier. Mirá el detalle. Anoche hacía memoria de eso y me reía íntimamente. Y sos el primero con quien lo comento. Un San Francisco Javier que era una talla de un solo bloc de madera, bellísimo, que le decíamos el bailar, porque estaba tornándose todo el manto que tenía. Y el San Francisco Javier tiene el manto justo. El manto, perdón, se te cortó justo. ¿El manto cómo? El manto es el San Francisco Javier. Es blanco. Blanco. Y anoche cuando sale él, sale sin nada de atuendo, de otro color que no sea blanco. Claro, es verdad. Es el San Francisco, pero es el San Francisco Javier, no el San Francisco de así. ¡Hasta! Y San Francisco Javier fue el hermano de la fundación de la Compañía de Jesús, junto con San Ignacio de Loyola. Y como no podían estar los dos en Roma, San Francisco Javier fue el misionero, el que fue a todo oriente, que estuvo en la India, en Japón, parte de China, y muere allá, como misionero. Para mí eso es lo que Bergoglio tiene en la cabeza hoy. Claro, o sea, no el San Francisco de así, del que hablamos todos, sino... No, 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 posiblemente también algo de San Francisco de así, pero más que nada ese santo misionero. Mirá vos, mirá vos, lo que me decís es, bueno, me cambia un poco la visión también que tenía. Sí, 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 no, yo cuando dijo Francisco, pensé en Francisco Javier, no pensé, porque yo le conocía que era jesuita, había sido jesuita, él renuncia a la Compañía de Jesús para ser cardenal, ser obispo. Claro. Porque le habían ofrecido, y la Compañía le acepta que él renuncie a la Compañía, para que pueda tener ese cargo. Claro. Y no fue ciega la Compañía en ese momento, sabía lo que estaba haciendo, porque un hombre de una gran preparación... Una gran inteligencia, ¿no? Ayer escuchaba... Sí, 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 pero aparte de la inteligencia, una preparación muy, muy grande, un hombre que maneja varios idiomas, no solamente el italiano, como lo vimos o lo escuchamos hablar, un hombre muy, muy, muy preparado. Después, bueno, anoche yo me enteré de todas otras facetas de él que no se las conocía, porque fue muy fugaz, fue un día, un día completo, mañana y tarde, que estuvimos juntos acá en el museo. Debe haber sido año 83, 84, yo no era director. Estaba de director en el Museo de Torre. Y como yo tenía toda la documentación del museo, todos los inventarios, lo acompañaba al entonces director, dándole los números y los datos de cada objeto. En ese momento, ¿cómo fue tu relación con él? Mira, mi relación con él, te voy a contar algunas confidencias que me están brotando en este momento. Teníamos una sala que hoy está en uno de nuestros depósitos, en nuestra reserva, que le habíamos sacado un piso calcario, y que tiene una sala, le seguimos llamando la sala del padre, porque el padre Drayden, Oscar Draydeni, el fundador del museo, utilizaba esa sala como su habitación. Entonces le habíamos sacado el mosaico que tenía, y le habíamos puesto los ladrillones, como tiene la galería del museo, para que se ubican dentro del museo, la galería cerrada de exposiciones. Está al fondo, al final. Y le habíamos terminado de poner el ladrillón en el piso y pintar, y llegó Bergoglio, y ahí ve la sala esa, y ¿qué van a hacer con esta sala? Y nosotros, la idea nuestra era hacer una sala del tesoro, una cosa así en esa sala, porque era chiquita, es chiquita, y está un poco a contramano de todo. Entonces, bueno, darle una impronta distinta. Y a mí me surge en ese momento, porque ya él había seleccionado los objetos, le digo, a esta sala la vamos a dejar así como está, vacía, y le vamos a poner Jorge Bergoglio. ¿Por qué? Porque nos deja el museo vacío, porque él se llevaba muchos objetos. Me dice, no, no me puede decir eso. Y lo mira al que era director, me dice, este muchacho, yo, bueno, muchacho era en ese momento, es el perro guardián que tiene acá en el museo. Pero qué anécdota, ¿no? Qué anécdota que hay. Eso es lo que yo me acuerdo de Bergoglio, y la felicidad cuando se fue para no verlo más, porque para mí era quien nos había hecho un gran daño al museo. Y no le tuve nunca aprecio por esa, por ese... Ese acto. Claro, por esa tarea que él tuvo. ¿Nunca devolvieron las cosas? No, no, es que es más, a partir de ese momento, ya la compañía de Jesús hace donación del resto de los objetos que quedan en el museo. No, no, por supuesto, y no las he vuelto a ver, no he vuelto a ver el San Francisco Javier. Mirá vos, ¿no? Bueno, ahora parece que lo tuviéramos en cuerpo presente, ¿no? Sí, sí. De Bergoglio. Sí. Denso, ¿crees que en algún momento él puede venir a visitar este legado tan inmenso que tiene Córdoba? No creo, no creo porque no volvió aquí. No volvió acá a Bergoglio y no creo que vuelva. Pero sería, para mí sería de muchísimo agrado, si viene, te imaginas, para toda la población lo que sería hoy que el Papa nos visite, ¿no? No, indudablemente. ¿Y crees que esto de que un jesuita esté a cargo de la iglesia puede darle un nuevo impulso al turismo internacional que llega a Jesús María y zona? No lo veo así, porque él ya perdió la figura de jesuita. De jesuita, claro. Ya, ya no sé qué con eso. Por supuesto, puede estar ligado fraternalmente a la compañía y a los salesianos. Es un hombre que se educó con los salesianos, no estuvo en la compañía, se recibe perdote en la compañía de Jesús y después pasa a la curia. Así que tiene un amplio conocimiento de lo que es la iglesia. Yo creo que vamos a tener un excelente Papa. Bien, ¿eh? Bueno, ojalá...